Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Margarita Stolmiser está en Radio Conexión Abierta. Margarita Stolmiser Margarita Stolmiser Bienvenidos, bienvenidos a Agente Progresista, cuarta temporada. El programa Margarita Stolmiser aquí en Conexión Abierta, en la Radio Online de la Universidad Abierta Interamericana. Mi nombre es Marcelo Baño, le doy la bienvenida a todos ustedes del otro lado. Y por supuesto, a mi compañero de ruta y amigo, el señor Carlos Pellegrini. ¿Cómo andas, Marcel? ¿Cómo van? Todo bien. Tiene que ser una anuncia pública. Lo robaron. Sí, al margen. No toquemos el tema, por favor. La inseguridad. La auxilidad nuestra de cada día en la ciudad. Este, puso sus pauses sobre el capítulo Pellegrini. Semana increíble, semana rara, como en realidad como casi todas las semanas en esta Argentina. Por un lado, por supuesto, dos temas importantísimos. El tema de la economía, obviamente, y el tema del procesamiento de la expresidenta Cristina Kirchner y otros 43, 42 imputados entre ellos por primera vez en la Argentina. Y esto me parece que es absolutamente sintomático. Primero, para saber si hay un cambio de paradigma y es un nuevo signo de los tiempos o simplemente es una puesta en escena, que es el tema de la imputación y el procesamiento a los empresarios. A empresarios, a que tienen el primer, de empresas de primer nivel, con algunas ausencias extrañas, ¿no? No, qué sé yo, en vez de imputar al número uno, imputar al número dos, porque el número dos... Pero bueno, pero nombres importantes en la Argentina que han quedado vinculadas a un proceso de corrupción abierto a partir de los famosos cuadernos, que al principio creo que rompió también con los argumentos carletos de, eh, son unos cuadernos, son fotocopias. Pero cuando ya los empresarios y funcionarios y exfuncionarios dicen, yo recibí, yo pagué, listo, los cuadernos dejan de tener absoluta, este, importancia en esto cuando ya hay testimonios, este, cuando ya hay arrepentidos, cuando estás hablando de, eh, corruptos y corruptores o corruptos y cómplices, como quedó marcado en este caso por Bonadio. Bueno, digo, no le creé, no le creyó, eh, lo mismo que, este, explicar, supongo, a los empresarios con el tema de que eran, este, víctimas, eh, inertes de los funcionarios del gobierno anterior, sino que, eh, los tomó como cómplices, eh, de una asociación unilista de magnitud, eh, al fijar los embargos en cuatro mil millones de pesos, te das cuenta de la, de la magnitud de, de, de la causa, y la magnitud de los números que se manejan en cuanto a ese delito. Eh, me parece sintomático, eh, eh, el tema de los empresarios. Yo creo que, por primera vez en la historia, los, este, los que tienen, este, esa cuota de poder en la sombra, ¿no es cierto? Porque vos tenés los tres poderes que figuran y que marcan una república en la constitución, más el poder empresario que es el que, eh, 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 en otros tiempos se dirían los dueños de la Argentina, ¿no? Los que la mueven. Ah, los que tienen la tarasca. Eh, yendo al tema económico, estoy en comunicación con, este, economista de cabecera, gran amigo, y, y, y que me, me gusta realmente mucho cómo es, es tan didáctico, eh, Alejandro Bonavita, Marcelo Baños y Carlos Perilini, aquí en el programa MyTestorBizel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo y Carlos? Bien, aquí estamos, empezando la tarde. Eh, qué, qué, querido, vale, eh, tengo que preguntarte, ¿dónde estamos parados? Eh, de economía, ¿cómo uno lo sabe? Ah, bueno, yo te estaba por decir, estoy acá en el comedor de mi casa parado, pero, este... Sí, seguramente es un mejor lugar, pero... Es posible, tengo un piso, por lo menos estoy afirmado. Eh, mirá, estamos en un, en un momento de incertidumbre muy grande, que, justamente, hace muy difícil saber, eh, en realidad en dónde estamos, ¿no?, eh, a nivel macroeconómicamente hablando. Y, lo que sí, podríamos decir como certeza, es que el lugar en el que estamos, es un lugar seguro. O sea, que nosotros estamos en medio de una tormenta, como diría el, el, el presidente, este... Eh, y estamos bastante desorientados, ¿no? A mí me pareció un tsunami, Ale, pero no sé, no soy meteorólogo. Sí, sí, es posible, ¿no? No sé, no sé, la escala todavía, en realidad eso, en general, se suele ver después que pasa, ¿no?, cuál fue el tamaño de la, de la crisis, ahora hablando en términos más económicos. En general, uno lo mira después, en perspectiva, eh, después que pasan, pero lo cierto es que estamos en momentos bastante, bastante complejos, y que, eh, tiene un, un origen, en realidad un origen estructural, que desencadena en una crisis, podríamos decir, financiera o cambiaria, y que termina retroalimentando el, el problema estructural real. Si la realidad es que nosotros hoy estamos en una situación financiera, para, para poner un nombre, que es prácticamente incompatible con la actividad económica, no de la gran inversión, pensando a 20 o a 30 años, de la gran empresa, sino del, del almacenero de la vuelta de casa. Sí, la de mañana. Exactamente. Entonces, esa situación que arranca en el sistema financiero, uno podría separar, ¿no?, la parte financiera de lo que es la economía real, pero tiene muchos vasos comunicantes y una necesita la otra, y lo que arranca como una cuestión financiera, que por ahí uno piensa, bueno, pero eso es, le afecta a otro, termina impactando en cuestiones cotidianas de, desde la gran empresa hasta el más chiquito, inclusive afecta más al más pequeño, porque, este, de determinada dimensión tienen ciertas herramientas para defenderse ante estas situaciones. Pero, la realidad es que es muy complicado, no estoy descubriendo nada, ni nadie se está enterando de nada, a partir de esto que estoy diciendo, pero la situación viene muy difícil y no se vislumbra una, sí que se, eventualmente podría llegar a suavizarse la turbulencia cambiaria por algunos, algunas semanas, pero no que tenga eso un impacto rápido en la parte real, en el día a día de la gente. Y, más allá, por supuesto, que lo que nos toca a nosotros, lo que nos toca a la gente, el economía en todos los días, el bolsillo, la depreciación de su sueldo, paritarias que, por supuesto, ya quedaron todas retrasadas o olvidadas en algunos casos, porque te imaginás que con las previsiones propias del propio Ministerio de Economía, cerca de los 42, ¿no es cierto? Para este año, aprox, inflación. Sí, ahora están hablando de un... En realidad, ahora no, hace 15 días, hablaban de un... Proyectaban un 42, ahora ya ese 42 también queda, pareciera que queda viejo, y la verdad es que se va actualizando a paso agigantado, día por día, la expectativa de la inflación para lo que queda del año. Digamos, un año que ya transcurrieron nueve meses, faltan tres, y estamos hablando que ajusten las estimaciones de inflación. Para los doce meses, cuando ya transcurrieron nueve, pasan de 35 a 50 en un mes. Digamos, es una cosa descomunal. Imaginate que todo eso es lo que pierde el salario del asalariado, valga la redundancia, ¿no? Sí, sí, sí. Ayer se planteó el tema, viste, lo que los medios, te denomina el supermártis, con el tema de, por un lado, la levac y con el otro tema, este tema nuevo de la letra de tesoro capitalizables en pesos, ¿no? Ahora, una pregunta. En el tema de las levac, las que no se terminan de cambiar, ¿qué son las que están? Las bancarias, ¿no? No, las letras, por ejemplo, las levac, que son las que vencieron, en realidad vencen hoy, la licitación se hace un día antes del vencimiento, vencen todas, lo que pasa es que los bancos que les vencen, no pueden comprar nuevas, digamos. No es que no vencen, ¿sí? No se renuevan porque la normativa, el cambio que hubo en el último mes, fue que los bancos no pueden, no pueden comprar las levac, y entonces hay instrumentos alternativos para los bancos, que son las novac, que son como levac, pero a plazos más largos, solamente para los bancos, y después están las LELIC, que son letras de liquidez, que son como las levac, pero a plazos más cortos, que también son para los bancos. Entonces, cambia el nombre, digamos, la parte que tienen los bancos, cambia de nombre, y la parte que tiene la gente, se le puso un límite a la cantidad que se renovaban, se vencían 300.000, y se puso un límite de 150.000, y entonces, esas son las letras del Banco Central, o sea, el Banco Central emite una letra, y absorbe pesos. Exactamente. Y esas son las levac. Y las LECAP son para los obristas. Las LECAP son letras del tesoro, que son como las, igual que las levac, pero son para un plazo, hay de tres meses, hoy salen también a cuatro meses, y a un año. Pero en pesos. Son en pesos, solamente que, en lugar de que los absorba el Banco Central, los tiene el tesoro. Tiene una diferencia en la aplicación de los fondos. Cuando el Banco Central emite el EVAC, lo que hace es que toma pesos, y esos pesos salen de circulación, porque el Banco Central los retiene, digamos. Cuando el que los emite es el tesoro, esos pesos financian el gasto público. O sea, son para financiar el déficit del tesoro. Esa es una diferencia. Mientras que las levac, es lo que se llama, esterilizan el dinero, porque lo que hacen es que lo sacan de circulación. Claro. Las letras del tesoro no lo sacan de circulación, sino que es para que el tesoro, el tesoro los puede usar a eso. Básicamente, esos recursos que quedan en LECAP, LECAP quiere decir letras capitalizables, pero es una cuestión de nombre, y del formato de cómo se paga. Tienen una diferencia técnica, si querés, que mientras que las levac, cuando se emiten por un valor de 100, por ejemplo, lo que el interés es un descuento que se hace al momento de comprarla. Es decir, yo pongo 90 pesos, y me dan una levac de 100, esos 10 pesos sería el interés. Claro, En cambio de las LECAP, claro, en cambio de las LECAP, no, si yo pongo 90, me dan LECAP por 90, y además capitalizo los 10 de interés. Esa es una cuestión contable, pero de ahí viene la diferencia de los nombres, por ejemplo. No, 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 también, yo para aclarar a la gente, porque escucha LECAP, le va a que no entiende nada, y dice, ¿ahora qué hago? Una pregunta, con el tema del presupuesto nacional. Sí. Por un lado, bueno, más allá de los dimes y dices, directos en la Comisión de Presupuestos de Hacienda, ahí hay un tema con respecto al presupuesto, que es, por un lado, las perspectivas inflacionarias, o sea, los pronósticos que ya el año pasado, cuando ya habían pronosticado para el 2018, le pipiaron los 15 días, pero más allá de eso, con una previsión inflacionaria del 23, para el 2019. O sea, supuestamente, según los números que estaríamos manejando del 2018, sería el 50% menos. Y por otro lado, un déficit cero, o sea, gastamos exactamente la plata que prevemos que va a entrar a la saca del Tesoro Nacional. ¿Es un dibujo o hay algo que pueda decirse, bueno, esto puede suceder, puede ser cierto, en algún lado? ¿Qué opinas? Mirá, hay otro variable que suena más difícil de cumplir, que es la expectativa del valor del dólar, claro, a diciembre del 2019, que se espera que esté al valor que está hoy, más o menos, al valor que estaba ayer. Sí. Eso es muy difícil de cumplir. Con respecto a la inflación, sería una desaceleración muy fuerte, pero si se acelera la inflación durante este año, es posible que se aceleren algunos aumentos de tarifas y otras cuestiones que el año que viene, en teoría, no debieran estar. Y cuando se compare diciembre del año que viene contra diciembre de este año, como va a haber un aumento muy grande en este año, podría darse, podría llegar a ser, yo igualmente lo veo medio difícil, pero podría llegar a darse que quede relativamente cerca de esos valores, que es diciembre contra diciembre. Siempre suponiendo... Y lo del déficit cero es una cuestión que básicamente, de hecho en 2017 está bajando el déficit, pero básicamente es por pisar sueldos y jubilaciones, teniendo en cuenta que cuando hablamos de déficit no hablamos de la diferencia entre lo que entra y lo que sale, sino que entramos, hablamos de déficit primario, exactamente, que no tiene en cuenta los intereses. Claro, claro, bueno, el tema es ese. Por otro lado, interés el pago de los servicios, los intereses de la deuda, donde el gran problema me parece a mí, por ejemplo, Uruguay tiene un déficit de 4% cargado en su presupuesto nacional, pero porque sabe que puede financiar ese déficit del 4% afuera. Nosotros no podemos financiar absolutamente nada a esta altura del partido, para, digamos, el año que viene, si tenés que financiar el déficit. Sí, las perspectivas son que por el momento están cerrados todos los canales de financiamiento, afuera y adentro, o sea, adentro no hay ahorro interno que pueda financiar ese déficit y afuera no hay disposición a prestarnos, por lo menos en el corto plazo. Por eso es que la estrategia es renegociar con el Fondo Monetario para adelantar los fondos del 2020, para el año que viene. Entonces, básicamente es un reconocimiento de las dificultades que habría para financiar lo que haya que financiar, que va a ser de mínima el vencimiento de los intereses y renovar los vencimientos de capital que tampoco es tan claro que estén tan fáciles para lograrlo. Ahora, ahora, las perspectivas, tal como se ven y tal como lo estás expresando, son cuanto menos complicados. Ahora, siendo, algo que te escuché a vos también siempre, siendo un año electoral el que viene, digamos, ¿qué le agrega o qué le saca a todo este panorama que nos estás dando? Mirá, acá vale un comentario, digamos, lo que nosotros estamos viendo desde el 2010 para acá es que los años electorales hubo crecimiento y entre medio de los años electorales hubo caída. Uno de los objetivos de la nueva gestión fue romper con ese ciclo de crecimiento los años impares y caída los años pares y lamentablemente lo logró romper pero aparentemente va a ser con caída del año impar y caída del año caída del año par y caída del año impar también que es lo que proyecta para el año que viene. La crisis de este año lo que le deja es pocas herramientas de gobierno para el año que viene para aplicar la política que se venía aplicando en los últimos diez años de atrasar el tipo de cambio con una mejora en los salarios en el salario real porque en general cuando se atrasa el tipo de cambio los precios suben menos que los que los salarios porque el precio sube menos que el dólar y el salario está entre medio de los precios perdón el precio los precios suben menos que el que el salario y exactamente y el tema es que para el año que viene no pareciera que estuviera con muchas herramientas como para lograr pisar el dólar y incrementar el salario porque básicamente los compromisos que está asumiendo son pisar los salarios como un anclo nominal para poder lograr esa inflación que no sea tan explosiva en el año electoral además además sale para poder sostener digamos aumentar las partidas de en el área social como plantea el presupuesto 2019 evidentemente va a tener que pisar otras cosas si no va a ser imposible que pueda apagar los juegos digamos o cualquier tipo de 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 si no tiene una partida de planes sociales etcétera etcétera en todo el área social que pueda sostener este el desastre no si si pareciera que no hay herramienta digamos hacer este el año electoral al que se encara arrancando desde la peor base en los últimos años digamos cuando uno cuando por una decisión estratégica se devaluaba y se atrasaban los salarios en el periodo preelectoral para recuperar parcialmente en el proceso electoral pero eso era una acción deliberada y controlada en el en los años no electorales ahora cuando esto se va se va se sale de control no pareciera que sea muy fácil volver a su cause el año que viene para que tenga ese ese impacto electoral que pareciera ser la estrategia de política económica no de este de este gobierno sino por lo menos de los últimos 10 años si 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 totalmente yo te agradezco este este rato con con nosotros este así que seguramente te volveremos a llamar para seguir viendo como como sigue la la economía y que alguna vez por él durante el año nos dice alguna buena noticia bueno esperemos gracias a ustedes por la por la llamada te mando un abrazo muy grande un abrazo chau 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 pero economistas terminamos con una de esas son de que viste que ahorita es así te hablas y te pones este pero bueno es la realidad es lo que nos toca es este eh las consecuencias de eh la ineficiencia que cree que te diga yo tanto la partida no puedo decir que sea un plan pre pre ni siquiera es un plan determinado es prueba y error todo el tiempo son un chocador o inexperiencia bueno matizando simpatía con el diablo Ronnie Stone estás escuchando gente progresista el programa de Margarita Stolizer Please allow me to introduce myself I'm a man of wealth and taste I've been around for a long long year Stole many a man's soul of faith I was around when Jesus Christ had his moment of doubt of pain Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his face Pleased to meet you Hope you guessed my name But what's puzzling you is the nature of my game Stuck around St. Petersburg When I saw it was a time for a change Killed the saw and his ministers Anastasia Screamed in vain I rode a tank in a generous rank When the blitzkrieg raged And the bodies stank Pleased to meet you Hope you guessed my name Oh yeah I was puzzling you With the nature of my game Oh yeah I watched with glee While your kings and queens Bought for tender cades For the gods they made I shouted out Who killed those Kennedy's When after all It was you and me Let me please Introduce myself I'm a man Of wealth And taste I lay traps For troubadours Who get killed Before they reach Bombay Pleased to meet you Hope you guessed my name Oh yeah Oh yeah God what's puzzling you Is the nature Of my game Oh yeah Get down here I'm a man 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 ¡Gente Progresista! 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 jubilaba, comenzaba cobrando el 55% de lo que cobraba en actividad. Hoy, esas personas cobran el 47% de lo que cobraban en actividad. Por lo tanto, hubo un retroceso con la modificación del índice del cálculo, el primer haber, del 8% menos. Así que... Con respecto, me hablás con respecto a la fórmula anterior. Con respecto a la fórmula anterior, por supuesto. Así que el retroceso es muy importante. Y en esto, también hay que pensar que el FMI piensa que el PAMI no debe seguir como está, sino que tienen dos alternativas. Una, o trasladar toda la atención de los jubilados y pensionados nacionales a través del sistema público de salud, con lo cual se perderían los efectores privados. Y la otra posición que tiene es devolverle a las provincias la atención de los jubilados en cada una de sus jurisdicciones. Se imaginan que sería un retroceso en el nivel de atención médico-asistencial de los jubilados también muy importante. Y esto lo señaló porque no está en el titular de ningún medio nacional, pero son cosas que están sucediendo en el aquí y en la Argentina real, ¿no? No, no, sin duda. Además, en esta presentación del presupuesto de 2019, hay una modificación importante a lo que era la pensión, lo que es la pensión universal del adulto mayor, el tema de la restricción de, digamos, la compatibilidad con trabajos remunerados. Exactamente. Porque ahora modifica la 27260 de la pensión universal y no le permite, va a ser incompatible con diseminaria de cualquier tipo de actividad generación de dependencia o cuenta propia. Eso está vinculado directamente con lo que tiene que ver con nuevos derechos. Claro, total, absolutamente. Nosotros, en nuestro sistema constitucional, en el bloque de constitucionalidad, en el artículo 75, inciso 22, que adherimos a convenios internacionales que para nosotros tienen este rango constitucional, bueno, hay un retroceso muy importante en materia de seguridad social. Vamos a contramano de lo que hacen los países más desarrollados del mundo. Esto me parece que es materia de atención. Lo que ocurre es también que en el Congreso de la Nación son muy pocos los legisladores o legisladoras que se abocan a este tipo de temáticas. Uno puede pensar que Daniel Arroyo es alguien que se dedica a estos temas, que Mirta Tundin se dedica a estos temas. Pero la verdad que en el oficialismo realmente hay una ausencia y una falta de consideración sobre estos temas muy importante. Sin duda, porque vos, por un lado, tenés reducción de jubilaciones y pensiones, reducción de esta incompatibilidad de desempeñar estos empleos, el tema además de ponerle el pie encima a jubilaciones y salarios para el año que viene, para hacer al déficit primario que le pide el FMI. Entonces, es como cuando vos empezaste la charla. Tenemos un gobierno que va acondicionado a las decisiones del FMI y vamos a contramano de la historia del mundo a partir de los nuevos derechos conquistados con jubilcarlos casi avanzando. Yo creo que también con un proyecto que subsace de la intención de buscar la manera de volver a un sistema podría ser, ellos hoy lo denominan un sistema público-privado porque no se animan a hablar de las AFJP. Pero, en realidad, ellos están hablando en ámbitos reservados de un sistema de capitalización al estilo de seguros de retiro, por ejemplo, que sería otra vez dejar en manos de los bancos un cúmulo económico-financiero muy importante que ya sabemos lo que pasó en la década pasada con eso. Sí, 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 absolutamente. Esos son los temas que hoy deberían ser parte porque tienen una incidencia en materia económica, social y de protección de los adultos mayores que tiene una incidencia de manera directa en prácticamente 9 millones de personas. O sea, es un universo enorme de adultos mayores y jubilados y pensionados que quedan un poco guarnecidos frente a todo esto. Ahora, ¿cómo sería el cierre final que buscan a todo este ajuste? Es ir por las cajas provinciales, ir por la caja de jubilaciones de la provincia de Santa Fe, de la provincia de Córdoba, de la provincia de Entre Ríos, que tiene un sistema, es uno de los sistemas más federalizados en términos de gestión jubilatoria, porque en la provincia de Entre Ríos los municipios, cada municipio tiene su propio sistema. Por lo tanto, iría sobre un sistema de esas características también, porque lo que buscan es o la unificación de un solo sistema nacional, o la armonización de los sistemas provinciales con relación al sistema nacional. Que la gobernadora Vidal intentó a principios de diciembre del 2017, pero después de lo que significó ese ajuste en el sistema jubilatorio nacional, que fue, hay que decirlo con toda claridad, a los golpes y a tiros, no se animaron a avanzar en ese sentido, pero el proyecto lo tiene en latente. Sí, porque además detrás de la palabra compatibilizar, está en realidad, termina siendo la entrega de la caja a los designios del Gobierno Nacional, porque tarde o temprano te va a cocinar. Sí, exactamente. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, lo que buscan es llevar un sistema superhabitario a un sistema deficitario. ¿Cómo lo hacen? En primer lugar, lo hacen no respetando la tasa de reposición de activos. Es decir, frente a un jubilado, en la provincia de Buenos Aires no toman un empleado dentro del sistema que corresponde, digamos, como planta permanente, sino que lo contratan a través de un sistema de monotributos, con lo cual esa persona cobra con fondos de los municipios o cobra con fondos de la provincia, pero en realidad no aporta al sistema provincial. Claro, aporta al sistema nacional, también. En lo que va del año, te voy a dar un dato, la primicia, como corresponde para este programa que ustedes también llevan adelante. Gracias, decime. En lo que va del año, en un sistema donde aportan 860.000 personas y 270.000 cobran un beneficio jubilatorio de pensión, en la provincia de Buenos Aires la relación beneficiario-aportante tuvo una baja de 23.000 aportantes. ¿23.000? 23.000 aportantes. Te digo que es un número más que significativo. Exactamente. Lamentablemente tengo que decir que de no modificarse esa tendencia, estimo que más tardar en el 2021, aunque también puede ser a partir del 2020, la caja de jubilaciones de la provincia de Buenos Aires, medido en términos de números al día de hoy, comenzaría a tener un déficit anual de 2.000, 2.500 millones de pesos. Claro, se convierte en deficitaria porque no va a tener una pirámide que la sostenga. Exactamente. Porque además no solo está vinculado a la cantidad de aportantes, sino a la calidad de los aportantes. Porque a vos te jubilan personas con determinada cantidad de años de servicio, con antigüedad y con algún cargo de rango intermedio, y en el mejor de los casos lo reemplazan por un cargo originario, digamos, con un cargo de menor escala. Claro, de menor cuantía. Que no alcanza a cubrir, exactamente, no alcanza a cubrir lo que significa ese beneficio con los aportes de un nuevo empleado. Claro, claro. Wow. Y estamos hablando del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires, que es una caja que siempre ha tenido... Ha tenido superávit. Ah, ¿qué es eso? Involucra a los docentes, los judiciales, los municipales, el servicio penitenciario, el servicio del sector de salud. Es decir, que es un sistema muy importante, muy importante en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina y en Latinoamérica. No, no. Sin duda. ¿Carita? No, no podía dejar de pensar el tema, digo, simbólico, ¿no? Me parece. No estoy para hacer números a esta hora de la tarde, pero, digo, un gobierno que ha hecho campaña y ha llegado tanto a la opinión pública y específicamente a la opinión pública de los adultos mayores, digo, con la reparación histórica, digo, con lo que fue la primera etapa del gobierno, que ahora esté llevando a cabo este tipo de políticas que obviamente, no sé, con sustancia con una política macroeconómica mucho más, digo, mucho más estructural, mucho más amplia, poco soberana, debido a las intromisiones del FMI, etcétera. Pero, la verdad, digo, no, 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 uno, me cuesta dimensionar, digamos, ¿no?, esta cuestión, ¿no? ¿Cómo puede haber un giro tan importante, pero tan importante? En realidad, en que en realidad, el tema de la reparación histórica fue licuar las verdaderas deudas que tenían con el sector pasivo. Es decir, ustedes tienen que tener en cuenta que cuando se hizo la reparación histórica, en realidad lo que hizo el gobierno fue reducir un 50% de la deuda, según una licuación muy importante. Y el hecho está, es demostrable, ¿por qué? Porque hoy ya tenemos más de 100.000 juicios por, digamos, la vulneración que significó la reparación histórica. Hay personas que cobraron la reparación histórica, 100.000 personas se hicieron un juicio nuevamente. Y de las 280.000 sentencias firmes que había, solamente adquirieron 100.000. O locales de 160.000 que siguen su camino. Sí, 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 sí. Y tenemos una cartera de litigiosidad en ANSEC que supera los 300.000 juicios. Uf, caramba. Caramba. Uno venía de la charla con el grupo de economistas y decíamos, bueno, a ver, que el negro nos traiga alguna buena noticia, no, nada. No, pero a ver... Sí. No, yo ya dejo de aportar, porque me está diciendo que para el 2021 esto ya no existe. ¿De acá hasta que yo me jubile? Es que la buena noticia es que nosotros decimos la verdad, que no fue mejor estar. Claro, la buena noticia es que nos dimos cuenta. La buena noticia es que hay que militar ahora para que esto no suceda. Exactamente, porque es revertible. Claro, y la buena noticia es poder avisarle a la gente que se ponga en guardia. Voy a dejar buenas noticias. Es decir, hoy el mundo desarrollado y alguien que creo que es insospechado de su visión liberal de la economía y de la política, como es el caso de Bill Gates, está pensando en un sistema donde las tecnologías aporten al sistema de la seguridad social. Claro. Por lo que significa el nuevo contexto en el mundo de lo que es el trabajo. Finalmente. Absolutamente claro. Y esa es una buena noticia. Porque alguien que se lo puede considerar como el mayor desarrollador de tecnología en el siglo XX-XI, hoy está planteando que esas tecnologías tienen que hacer una devolución en términos solidarios para sostener un sistema previsional, para sostener un sistema de la seguridad social. Y esas son las discusiones. Lo que ocurre es que los jóvenes del mejor equipo de los últimos 50 años vinieron con las ideas de los conservadores del año 30. Claro, sí, sí. A veces es un error pensar que porque son nuevos o más jóvenes traen ideas innovadoras. No, no, no. Los nuevos no significa novedad en este caso. Exactamente, exactamente, exactamente. Entonces me parece que lo que nosotros tenemos que hacer es decir, la buena noticia nuestra es decir, miren, miren muchachos, nos dimos cuenta. Claro. Sabemos que es lo que va a pasar. Claro, sáquense la cadena de una vez y la dime para todos los compañeros. Exactamente, exactamente, exactamente. Bueno, acá, yo te agradezco este rato con nosotros. Espero que algún día puedas venirte acá al estudio, tranquilo. Y bueno, planifiquemos que es parte de una buena gestión y voy a estar ahí. Dale, por supuesto que sí. Te mandamos un abrazo muy grande, Juan Carlos Juárez. Un abrazo para usted, no menos, gracias. Gracias, creo. Juan Carlos Juárez, dirigente internacional del Partido Gena, además un especialista en temas de seguridad social, como por supuesto vieron, dando un panorama de lo que está sucediendo y puede suceder. También es un gran estudio el tema medioambiental, así que esperemos tenerlo acá para charlar también sobre el tema. Vamos con la portuaria, puede ser que diga, perdón, del otro lado, manejando este buque, para no chocar la enorme Julia Sánchez. Ya condujo alguna vez un barco fantasma, ¿no es cierto? Sí, vale. Gente progresista. Radio Conexión Abierta. Caminamos juntos por calles grises, hablando sin parar. Cuando el tiempo pasa y la noche llega, nos sentamos a mirar. ¿Cómo corremos y la mitad del mundo duerme tan bien? ¿Dónde vas, hombre? ¿Dónde vas, mujer? Y este amigo me dice que sentía frío por las noches de calor. Que hace un tiempo creía que era imposible estar bien en soledad. Que la cama fría en la noche tiene un día, no puedo matar. Y que luego pasó un tiempo de lunas ebrias y noches de placer. Y que ahora está descansando el sol y me dice, vos sabés. Que nada es mejor, nada es igual, el tiempo es años y estás, ¿dónde estás? Y que nada es mejor, nada es igual, el tiempo es años y estás, ¿dónde estás? Y en el fin de la noche una mujer me dice, hablando de herida, de un amor. Diego, hacerte amigo, hacerte amigo del dolor. Y que nada es mejor, nada es igual, el tiempo es amigo, si estás, ¿dónde estás? Y que nada es mejor, nada es igual, el tiempo es amigo, si estás, ¿dónde estás? Y que nada es mejor, nada es igual, el tiempo es amigo, si estás, ¿dónde estás? Y que nada es mejor, nada es igual, el tiempo es amigo, si estás, ¿dónde estás? Gente progresista Gente progresista Gente progresista Gente progresista Gracias por ver el video Radio Conexión Abierta 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 no es fácil no solamente no es fácil sino que además veníamos bien con las llamadas y estamos ahí la tercera es la vencida para hablar, claro vías de comunicación mientras tanto espera, Sergio, ¿estás ahí? sí, perfecto perfecto, bueno, bueno Sergio, te decía varios temitas dando vuelta por un lado volvemos a rediscutir otra vez Tarifa que en todos estos años juntos lo hemos visto varias veces pero es un tema de nunca acabar y cada vez destroza más el bolsillo de los argentinos, de los porteños, de todo sí, te da algo de tristeza como argentino ir a todas las audiencias y que no escuchen la verdad es que no tiene por qué ser vinculante no se trata de eso, pero los argumentos son fortísimos, a esta altura con un dólar devaluado perdón, con un peso devaluado una inflación gigantesca le estamos pidiendo desde que empezaron hasta hoy por favor no sigan aumentando las tarifas porque se traslada el precio al final la gente no es que compre dólares la gente común no tiene plata para eso pero tiene que pagar las tarifas el transporte y la comida y una manera de no incrementar más la inflación es no aumentar más las tarifas ahora sobre el 1500% que sufrió en gas y luz le inspiran las empresas en la audiencia entre 200 y 60 parece que van a terminar dándole 30 pero en definitiva sigue siendo un aumento que come el bolsillo es una enormidad el problema sí y el problema es que económicamente se están equivocando ya no tiene solo que ver con la gente como reclamamos nosotros siempre sino que no funciona la economía si el dólar se va para arriba y eso te permite exportar lo que tenés que hacer es evitar que se traslade la inflación si no es como si no hubiese pasado nada salvo que a todos les comió algo y esto es lo que está sucediendo la torpeza del gobierno no tiene nombre no, no, no absolutamente porque además es de una ceguera pues yo no digo es de una ceguera importante quizás es porque después se quejan cuando uno dice gobiernan para los ricos o con una expresión de ese estilo pero en realidad sí lo pareciera parece un gobierno que se pone siempre del lado del mostrador de las empresas y las empresas me piden 200% 60% 30% bueno por los usuarios estamos pidiendo basta porque además tal cual ya te lo siguiente uno permanentemente cree y yo creo que hay algo de esto cierto que el gobierno favorece como bien decía a los ricos permanentemente es decir favoreció las ganancias es decir en estos dos años hay perdedores la población y hay fuertes ganadores las eléctricas pasaron a ganar fortuna que han declarado los bancos han ganado como nunca el primer trimestre 15.000 millones los que le compran al central declarado esto por julio en julio por el central publicado 3.900 millones de dólares los sacan 4.400 se salen del país todo esto es evidente que lo han favorecido ahora por el otro lado hay algo de torpeza también porque se está llevando puesto al gobierno este desastre es decir Macri va a terminar mal su gestión y yo imagino que en algún lado querrá favorecer sus amigos económicos pero en otro no querrá terminar tan mal la gestión y esto es lo que está pasando sus supuestos amigos tienen una voracía interminable así que todo el tiempo están comprando de dólares para aumentarlo y sacarlo del país todo el tiempo están reclamando más ganancias para recuperarse sobre el bolsillo de la gente la gente cuando vaya a votar nos va a matar el análisis que haces es tan lineal que es correcto ¿entendés? yo no sé para dónde piensa ir el gobierno en términos digamos a futuro pero ya otro aumento de tarifas arriba del aumento de los combustibles arriba del aumento de la carácter familiar la devaluación feroz y las paritarias totalmente o paradas o retrasadas este es el panorama y una tristeza de no haber aprendido porque el 2002 que fue una crisis terrible este no es igual todavía pero se le acercan muchas cosas logró contener la inflación a un 40% en el año 2002 contra un 200% y más porque el dólar llegó a 4 pesos en ese momento casi un 300% con que con acuerdo de precios se sentó el gobierno con las alimenticias se sentó con las petroleras y subsidió tarifas de transporte y de servicios para que eso no permitiese que la cifra de inflación subiese entonces el año 2002 terminó con un 40% de inflación y solo un 10% en el 2003 eso le permitió licuar al gobierno el déficit le permitió a la gente a pesar de tener un dólar caro poder comer poder pagar bueno todo este está haciendo lo contrario es decir no deja que el dólar crece para frenar la inflación y que es un dólar exportador sino que está dejando que el dólar crece y fomenta que suba la inflación es como un doble golpe de apodación que lo que hace es seguir comiendo el bolsillo de una clase media que confió que podría resolverle algunos problemas o por lo menos algunos que lo votaron confió que le podía resolver unos problemas y riesgo de resolverlo se los confió muchísimo más y le creó nuevos y le creó nuevos una nueva herencia en deuda en dólares que es gigantesca y con otra vez el sistema financiero exacerbado es increíble que la Argentina así como no aprendió eso no aprendió que en algún momento tenemos que legislar para frenar el drenaje de dólares no con cepos sino con penalidades hoy se puede desde este año saber perfectamente quién es el titular porque el país le informa de una cuenta bancaria en cualquier país del mundo bueno a ese hay que penarlo con el 50% en divisas de impuestos y si no presos digamos me parece que esto es lo que tiene que ocurrir es 300.000 millones de dólares en el exterior que no tienen 3 millones de argentinos no tienen 5.000 tipos sobre esto hay que trabajar derechas e izquierdas yo no me imagino ni siquiera la bestia de Trump permitiendo que la plata se le vaya de Estados Unidos para el negocio de alguien que no sea ellos mismos es decir no tiene lógica lo que está haciendo el gobierno nacional yo te agradezco Sergio este ratito estamos con el tiempo medio cortando clavos yo quería hablar de otras cosas la semana que viene estás por por zona intentaremos pasar nuevamente por ahí que se te extraña hay una silla vacía si bueno la función es siempre brava uno cree que los temas de ciudad son menores no para nada respecto a este lío nacional pero te consumen mucho tiempo es muy intenso todo para nada no no lo sé lo sé te voy a vivir un rato a tu lado Sergio te mando un abrazo enorme otro grande para vos gracias querido Sergio Orgalla legislado de la ciudad antes de irme donar sangre es sencillo la sangre es de necesidad permanente no puede fabricarse ni comprarse como un medicamento el hospital el hospital Garrahan requiere 65 donantes diarios para cubrir las necesidades de sus pacientes entonces te invitamos a donar sangre para los pacientes del Garrahan el hospital pediátrico este viernes 21 de septiembre es de 10 a 16 acá en la UAY en la Universidad Abierta Interamericana en el aula 3001 el piso 10 sobre la avenida San Juan 951 acá en Cava reservas tu turno escribiendo a donarvida arroba uay edu.edu.ar así ya podés donar para la agua de sangre del centro general de hemoterapia del hospital pediátrico el Garrahan cualquier cosa tenés en Twitter CRH Garrahan también tenés este se me estoy yendo estaba haciendo archivo así que si quieres donar sangre viernes 21 de 16 aquí en la UAY nos fuimos Carlitos nos vamos chau chau margarita tolmiser está en radio conexión abierta y